Le, 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 Goshi, oh, pero ¿qué tenemos aquí? Hola, mi nombre es Jack, ¿eres nueva en la Academia Charrington? Oh, lo siento, que, que, que inapropiado de mi parte, lo lamento, es que, ya sabes, soy un perro, no puedo evitar olfatearte, eres, ah, Ah, sí, una cebra, eres muy bonita, ay, no, lo siento, bueno, sí, sí eres bonita, pero no me lo tomes a mal, pasaba por aquí, tú, apenas acabas de llegar, ah, terminaste recién tu proceso de inscripción, ¿eres de primer año? No, ah, ¿ya vas a segundo? Bien, bien, podría mostrarte los salones, aunque no sé mucho, bueno, de ese grado. Ay, qué tope soy, ¿verdad? Ay, tienes razón, lo siento. Oye, ¿cómo que te he visto en algún lado? ¡Claro! Ya me acordé de ti, por eso en cuanto entraste al, a, bueno, a la habita, no, no a la habitación, pero en cuanto pasaste por el pastillo, puede sentir tu aroma, y lo identifiqué. Un perro nunca olvida lo que olfatea, tú eras, eras mi compañera, ¿no? Eras mi compañera cuando estábamos en el jardín de niños, lo recuerdo muy bien. ¿Cuál era tu nombre? Sí, ese melodioso nombre. Ay, pero qué felicidad, volverte a encontrar, mira cuánto has crecido. En verdad, eres muy hermosa, te dejaste el pelo largo, ¿verdad? Bueno, la cri... Bueno, yo sigo siendo el mismo perro de siempre, ya sabes. ¿Nuevos trucos? Sí, uno que otro. Sí, sí, he aprendido varios trucos, y puedo mostrártelos cuando quieras. Ay, qué alegría volver a verte. Bueno, te mostraré las alcobas si quieres. ¿Te dieron un número de habitación o algo? Se supone que las habitaciones se comparten. Yo las comparto con muchos de mis amigos, la mayoría son perros, la otra es una hiena, y Legoshi. Legoshi es un lobo. Supongo que te acuerdas de Legoshi, ¿verdad? Legoshi era el lobo... Sí, el que... Exacto, el lobo gris. Ajá, el que siempre estaba solito en el recreo, que luego me dice su amigo. ¿Sí te acuerdas de él? Qué bueno. Seguro también le va a dar mucho gusto volver a verte. Bueno, entonces, por aquí están las alcobas. Supongo que te pondrán con... Ajá, sí, hay una chica cebra también, que comparte habitación con un chico caballo y con una chica jirafa. Ajá, supongo que te pondrán con ellos. No te pongas nerviosa. Sé que es el primer día y sé que no conoces a nadie, pero sabes que cuentas conmigo para lo que sea. Y aquí está el comedor y aquí están los salones de clase y... Oh, sí, hay una... No sé si te dijeron, pero hay un área para cada especie, para que volvamos a sentirnos, no sé, como en nuestro ambiente natural. Yo siempre estoy, pues, con los perros, Legoshi con los lobos. Debe haber uno, pues, no sé, que se asemeje a una pradera, para ti, que eres una cebra. Oye, Rimo. Bueno, supongo que ya terminó el recorrido. Qué rápido, ¿verdad? Bueno, yo voy a la biblioteca. Encontré un libro hace unos días y estoy seguro que ahí iba a estar. Bueno, lo vi en internet, pero quiero verlo en físico para leerlo, así que voy hacia allá. ¿Te gustaría venir conmigo? Podría cantarte esa canción que siempre te cantaba cuando éramos niños. ¿Qué te parece esa idea? ¿Sí? Ay, vamos, no creo que sea vergonzoso. Anda, anda. Siempre amigos vamos a estar felices los dos. Tú y yo vamos juntos, fue la vida a gozar. Ya lo verás. Ya lo verás. Unidos tú y yo. Espera y verás. Tú y yo vamos juntos, felices los dos. Juntos vamos a estar. ¿A qué es una bonita canción? Ay, te trajo nostalgia. No te sonrojes. Eres muy linda.